Esto no es un clickbait, va a llegar CSS4. Hace muchos años que estamos con CSS3, nos ha acompañado en las buenas, en las mejores y en las malas. CSS3 ha sido durante muchos años la versión en la que se ha quedado fijada CSS y también a HTML5 le ha pasado exactamente lo mismo, que no hemos tenido un HTML6. ¿Y por qué ha pasado esto? ¿Por qué pasó esto? Os voy a dar un poquito de contexto para que entendamos esto. Lo que pasa muchas veces es que el mundo del desarrollo web, pensad que tiene que ser, y esto lo explico muchas veces, retrocompatible con todo. Hay miles de millones de páginas ahí fuera. Mira, el otro día puso un tuit Guillermo Rauch, que este tío es muy crack, y es que tiene toda razón del mundo. Y para que os hagáis un poco la idea, dice, JavaScript está siendo usado como lenguaje de programación en el 98,8% de todas las páginas web. No hay otro lenguaje, runtime, ecosistema tan dominante y universal como JavaScript. Bueno, y aquí dice que él está a tope con el futuro de la web y de JavaScript, ¿ok? Entonces tú puedes estar, bueno, ¿sabéis el lenguaje? ¿Lenguaje de programación? No. El lenguaje, aparte de HTML porque es evidente, el lenguaje que está todavía más por encima de JavaScript, CSS, ¿vale? Entonces, estos lenguajes de programación que al final tienen una responsabilidad tan grande, no pueden sacar majors cada 2x3 como si nada. Ah, y voy a sacar la versión 6, voy a romper compatibilidad, voy a hacer que cambie todo, no sé qué. No puede ser. Lo que tiene que ocurrir en estos casos es que siempre sea incremental. Y esto es algo que le cuesta bastante a JavaScript porque hace que tenga que tener mucho cuidado con la sintaxis y que todo lo que hace sea retrocompatible. Y es difícil. Esto no hay ningún lenguaje que se tenga que enfrentar a esto, a este nivel de responsabilidad. Y aún así, hay otro lenguaje como, por ejemplo, Python, que no pasa de Python 3 porque fue muy traumático pasar del 2 al 3 y no quieren repetir eso. Seguramente Python 4 igual, igual, no se sabe, igual nunca existe. Y esto también es una cosa que pasaba con CSS. Pero, pero, el otro día vi este vídeo. O sea, ¿de dónde he sacado yo todo esto? Saqué de CSS Weekly, que es este tío que es un crack. Este hombre es muy crack porque tiene un montón de páginas que habla de CSS, crea loaders, crea trucos de CSS. La verdad es que es muy crack, os lo recomiendo un montón porque tiene un montón de cosas súper interesantes. Hablaba de esto, justamente. CSS4 está llegando, ¿vale? Está llegando. Y es verdad, y os voy a contar algo, es verdad que en 2020, en 2020, empezó una conversación sobre, sobre esto de CSS4. Yo me acuerdo haberlo visto, pero yo me olvidé porque pensé, ay, esto se ha parado ya, ¿no? O sea, 2020, si es que ha llovido. Amigos, ¿dónde estabais vosotros en 2020? ¿Qué estábamos haciendo en 2020? El 12 de febrero de 2020, encima el día de mi cumpleaños. Por si no lo sabíais, 12 de febrero, apunta, apunta en el calendario. 12 de febrero, mi cumpleaños. El 12 de febrero del 2020, el tema es que estábamos ahí con la pandemia. Exacto, estábamos encerrados en la pandemia. Y Jennifer Simons, que ahora está trabajando en Apple, y en aquel momento, si no me equivoco, estaba en Mozilla. Si no me equivoco, ¿eh? A lo mejor ya estaba en Apple, no me acuerdo. Hablaba un poquito de este tema, ¿no? Y decía, algunas veces ha llegado a la web, o sea, a los grupos donde se habla, la idea de hablar de CSS4, CSS5, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene muchos beneficios. ¿Y qué beneficios hay? Los beneficios, os los resumo, que más o menos comentan por aquí, no es que sea un tema técnico, ¿vale? No es que sea un tema técnico de CSS4, sino que el hecho de crear una mayor, aunque no sea de forma literal una mayor de disruptiva, lo que sí que estamos consiguiendo es un tema de marketing. Es un tema de que la gente hable, de que la gente entienda que ha habido una evolución, que ha habido un paso hacia adelante. Podemos hablar de un set de features, por ejemplo, vamos a hacer que Grid y Flexbox estén en CSS4. Y a partir de ahí, que todo el mundo sepa, no, no, voy a aprender CSS4 porque esto tiene Grid y Flexbox. Y voy a aprender CSS5 porque esto tiene las scroll animations, tiene animaciones a partir de scroll. ¿Entendéis? O sea, no es tanto que sea un tema técnico, que ahora luego veréis que sí que algo tiene, sino que también hay un tema de marketing, de creación de contenido, de libros y todo esto, porque os acordáis, igual sois muy jóvenes, pero os acordáis que cuando salió CSS3 estaba en boca de todos, libros, vídeos, charlas, CSS3, CSS3. De hecho, se buscaba más CSS3 que la propia palabra CSS, ¿no? Pues un poco por ahí va la idea, ¿no? Lo que comentaban esto del beneficio de hablar de una nueva CSS4 como para hacer un, ojo, a partir de aquí es CSS4 y lo que llega en CSS4 es tal, tal, tal. O sea, crear la maquinaria del hype. Que no, no sea rollo Transformers, que cada vez que sale una, aparte de ser peor que la anterior, pues ya te da mucha pereza, pero sí que cada dos, tres años, a partir de un hito irrefutable, crear una nueva mayor, pues para renovar un poco eso, ¿no? Esa sería un poco la idea. Puro marketing. Cuando uno lo hace, el resto también. Cuando baje la marea ya se olvidarán de tanta versionitis. Yo, sinceramente, no lo veo como algo negativo. Lo veo como algo normal. Y versionitis, si hablamos de versionitis, es que no hay ni una que se libre. Por ejemplo, Angular. Angular, que no lo digo como algo negativo, lo digo como algo positivo. Angular ha sabido hacer esta máquina de cada dos o tres o cuatro meses, no me acuerdo, hace una mayor. Y básicamente esto te da la sensación de evolución, ¿no? Pero bueno, lo que os quiero decir. Plena pandemia. Esto quedó el 12 de febrero. Yo estaba ahí con mi cumpleaños. Y parecía que esto... Bueno, me da que algunos notarán si era versión subida. A ver, no pasa nada. Pensad que no va a ser cada semana. La idea es que sean grandes hitos, como por ejemplo cada cuatro años o cada cinco años, ¿vale? Versionar CSS me parece muy raro, pero no me parece mal. Pero no puede parecer raro porque CSS ya está versionado. Quiero decir, CSS está en la versión 3. Entonces ya estaba versionada. Existió CSS 1, CSS 2, CSS 3. Y la idea era seguir versionándolo. Pero el problema de las versiones, ¿no? Porque alguien preguntará, oye, ¿y por qué no siguieron versionándolo? Si ya estaban por la 3, ¿por qué no hicieron la 4? El tema es que había una complejidad. Es muy difícil pensar que CSS cada vez se iba haciendo muy complejo y había cada vez más features sueltas, que además se iban entregando en paquetes. Por ejemplo, Flexbox o Grid, el tema es que no llegó de golpe. O en los scroll timelines, o sea, las animaciones a través de scroll, no llega de golpe. Llega como por niveles. O los colores llegan por niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Y es muy complicado decir, CSS 4 tiene Flexbox, pero solo de nivel 1. Y Grid, sí, de nivel 2. Es muy raro. Entonces, lo que empezaron a hacer, más bien, es hablar de esas features. Es CSS, se queda ya como CSS 3, pero las features sí que tienen niveles diferentes. Punto. Ya está. Ahora, parece, ¿no? 2020, yo dije, madre mía, esto no va a llegar nunca en la vida. Pero, no sé, se levanta un día y dicen, bueno, pues, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Aquí ha habido un montón de conversación, ¿eh? Esto del 2020, aquí había gente que estaba a favor, gente que estaba en contra. ¿Veis? Aquí, Chris Collier, una persona muy influyente del mundo de CSS, decía, bueno, cosas que yo añadiría en CSS 4. Flexbox, Grid, Custom Properties, Variable Fonts, no sé qué, no sé cuánto. No, como para hacer un paquete, básicamente. Y aquí estaban hablando, ¿vale? Hasta que el otro día, hace tres semanas, ojo con esto, llega el megatón. Y el megatón es que el CSS Working Group ha discutido un tema específico que se llama Let's Define CSS 4. Y se han puesto de acuerdo en lo siguiente. El grupo de trabajo va a apoyar los esfuerzos en definir los niveles de CSS como una forma de comunicar a la comunidad las versiones, para entender las, como todas las features que se están lanzando. O sea, que la idea es que sí que va a haber un CSS 4, donde van a poner en común todo lo que consideran que debe estar en CSS 4. Fijaos, ¿eh? Let's Define CSS 4. Mozilla, Chromium, o sea, ya están trabajando tanto Mozilla, Chromium, toda la gente. Jennifer Simons, de hecho, ha comentado y lo ha estado liderando una, una Kravitz de Google, donde ya están hablando un poquito de esto, ¿no? Obviamente, dice, esto tendría que haber pasado hace tres años, y estaríamos hablando de otra cosa, pero bueno, pasa ahora, ¿no? Y aquí podemos ver cuando la gente está volviendo a hablar, están volviendo a reactivar esta conversación, ¿vale? Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser CSS 4, no? ¿Por qué va a ser? No se va a romper la retrocompatibilidad, ¿vale? No se va a romper la retrocompatibilidad en ningún caso. ¿Qué va a ser CSS 4? CSS 4 al final, y de hecho lo tienen como bastante visual, que lo podáis ver, va a ser como una serie de features que yo me imagino que esto lo van a modificar, ¿vale? Y van a aglutinar en la siguiente versión, yo creo que van a aglutinar tanto CSS 4 con CSS 5, ¿vale? Van a hacer un mix, porque al final hay muchas cosas de CSS 5 que ya están desde hace mucho tiempo en los navegadores, y tiene sentido que, por ejemplo, las media query ranges, ¿no? Utilizar las media queries en lugar de utilizar min width, pues el mayor que, ¿vale? Entonces, seguro que algunas cosas van a llegar a CSS 4. Lo que tenéis aquí, lo que tenéis en esta lista, son las cosas que seguro, seguro van a llegar a CSS 4, como un pack, ¿no? Como cuando digan CSS 4, pues ya vas a tener que entender que dentro de CSS 4 están estas features, tienes Flexbox, tienes Grid, y entonces cuando tú veas un libro de CSS 4, primero ya sabrás que está actualizado, porque tú ahora cuando ves un libro de CSS 3 en la biblioteca, tú lo que piensas es, esto tiene más años que andar hacia adelante. Ahora, si de repente vas a una biblioteca y te encuentras CSS 4 y dirás, ostras, ojo, que es la versión actualizada, que esto seguro que me va a hablar de Grid, que me va a hablar de Flexbox, que me va a hablar de cosas nuevas, que no va a ser solo las cosas antiguas, entonces también se hace un poquito por esto, ¿no? No incluye lo de Grid, ya os estoy diciendo, como os comento, hay cosas que yo creo que las van a meter, por ejemplo, hay cosas que vemos aquí que seguro que llegan y van a meter en CSS 4, o sea, esto no es lo definitivo, entonces yo creo que lo que va a pasar es esto, que van a aglutinar, lo van a anunciar y está bastante bien porque al final esto es una cosa que es muy similar al acuerdo que llegaron los navegadores, que era el Interoperability, Browsers, Support, Safari, Mozilla, habían llegado a este acuerdo Interop 2023, esto de aquí, ¿vale? Que era como para llegar a un acuerdo de todas las features de CSS y de JavaScript que tenían, o eran solo de CSS, creo que son solo, no, creo que son de CSS y de JavaScript, ahora tengo dudas, ¿son solo de CSS? No, son de CSS y de la web en general, entonces habían llegado a un acuerdo como vamos a ver qué funcionalidades son las que tenemos que tener en común todos y asegurarnos que llegamos igual, ¿no? Y estaba bastante chulo, a ver si lo encontramos aquí el dashboard para que lo veáis, ¿veis? Aquí podéis ver cómo está la puntuación, quién está soportando cada cosa, el soporte que tiene cada navegador, es un acuerdo que llegaron todos los navegadores, lo cual está súper genial y la idea es que imaginad, en lugar de ver esto, pues ver, Chrome soporta el 100% de CSS4, Safari soporta el 99% de CSS4 y es un objetivo, o sea que ya veis que también hay un tema técnico, donde también hay un objetivo en el que todos van a estar como asegurándose de que cumplan el 100% de CSS4 y esto también le pasa a JavaScript, ¿no? Que he visto mucho en el chat de como tirantez de, ah, lo hacen solo por un, por marketing, marketing, no, también lo hacen por un tema de especificación, por un tema de acotar la funcionalidad que debe tener el lenguaje para una versión en concreto, esto le pasa a cualquier lenguaje en JavaScript también pasa ECMAScript 2015, 2016 y se cierra qué funcionalidades se supone que tiene el lenguaje hasta ahí, eso no significa que no siga evolucionando fuera de eso, pero sí que es como un terreno común para que todos los navegadores se aseguren que están soportando eso, lo cual está bastante chulo. Se viene cursito de CSS4, hombre, claro, cuando se haga CSS4, así que amigos, yo creo que más pronto que tarde ya vamos a tener CSS4, yo sinceramente creo que esto lo vamos a ver ya a lo largo del año que viene, a lo largo del año que viene porque a ver, este año ya es imposible, estamos en diciembre, que por cierto, aviso importante a navegantes, si estás buscando trabajo de programación, oye, este mes y el que viene no te frustres nada, diciembre es de lejos, de lejos el peor mes para encontrar trabajo, o sea, diciembre es un agujero negro, las empresas están más de fiestas de navidad, más de fiesta en general, vacaciones y tal, o sea, no te rayes porque diciembre es un oasis, que si tienes suerte, maravilloso, pero que no pasa nada, diciembre complicado, en enero empieza a despuntar ya a mediados, así que, ojo cuidado, no os frustréis, que os conozco, que en enero ya está, hasta mediados de enero no empieza a repuntar y ya os diría que con tranquilidad febrero, diciembre y enero, o sea, seguid buscando, pero que si no os contacta nadie, que sepáis que es que la gente se está comiendo o un polvorón o un alfajor o lo que sea que se comen en navidades en su pueblo, pero que lo sepáis, eh, Latam es época de vacaciones, no, Latam en España y en mi pueblo y en todos los sitios, eh, así que, y marzo ya empieza a estar en un ritmo normal, ya marzo bien, abril bien, pero bueno, para que lo sepáis, que es que luego yo me veo, es que he aplicado el 8 de febrero, que encima es cuando empieza un puente y no me han contactado y me escriben un 25 de diciembre, y dices, joder, es que es normal, diciembre es, vamos, no contesta ni Dios, para que sepáis, eh, dos meses para seguir estudiando y practicando, ahí está, sí, son dos meses para, mira, hacer otra cosa, vais probando, vais practicando y tal, pero que no, no os agobiéis, eh, no os agobiéis porque no tiene sentido que luego os volvéis locos.